ahora hemos encendido esperemos si dale esperemos que encienda ahí está amigos le pagamos un poquito porque está liqueando por dos líneas del dice se le dejé un poquito flojas para que ayudar amigos que dicen cómo andan bueno amigos pues si viste el vídeo anterior se trató de la instalación de la bomba inyección de una triana de 1500 honestamente y no puede seguir el vídeo ya que poseen oscureció unos detallitos y pues ya no puede tener a vales y pues quise compartirle esto del avance de lo que el vídeo y prácticamente pues está todo instalado o estamos a dar encendido para que vean cómo va a encender la máquina y que en realidad lo que estamos hablando eso es y para que vean cómo quedó que vean cómo quedó corta que encienda amigos entonces pues te invito a que te quedes a ver este vídeo va a estar bueno y pues va a te va a servir de mucho todo conectado ya está todo listo ahorita nada más el abre el primero el switch y abre el switch para que como se vació en la bomba para que suba el diésel vamos a dar no se voy a dar poquito con este mira vamos a darle poquito que suba el diésel el 10 el que déle poquito incluso cuando ya carga hacia un chillido la voz aquí y así y así y ahí va acá no bien panchero yo ahí vaya ahí deben encender amigos voy a cerrar poquito esta compuerta ya que a veces que solta la basura o algo y y dios guárdenme para atrás a uno entonces vamos a darle vamos a darle darle te voy a ver por el cristal por aquí no cualquier cosa cuando te haga así quiere decir que la apagar no ok bueno gana dale 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 dan como encendido esperemos si dale esperemos encienda Ahí está, mira Ahí está, amigo, le apagamos un poquito Porque está liqueando por unas líneas Del dice, se le dejó un poquito flojas Para ayudarle un poquito A que salga más rápido el aire Entonces, ya prendió Ya encendió Y otra que queda es ajustar bien las líneas Y pues ponerla a trabajar Mis amigos, por lo pronto ya encendió La máquina, ya se dieron cuenta Que esos son los pasos a seguir Para instalar Una Este, una bomba de inyección Entonces, hay que ajustarla Ahí tira Creo que es este No es este Aquí es este Lo voy a ajustar nada más Porque Pues si está Está tirando algo de De diésel Y empieza a fallar Pero tienes que aflojarla Porque Si no Pues si dura un poquito más En En dar el De ese pues Dale renecillo Ahí está Mira, el amor se encendió Otra vez Para que ¡Vamos! 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 Está trabajando ¡Ay! ¡Está trabajando! ¡Vamos! 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 Así es mi gente Entonces ya vieron como funcionó Esta máquina Gracias a Dios pues trabajo muy bien Entonces pues ya no hubo ni fugas, ni fallas Ni nada de eso Entonces así fue como quedó este video Amigos, esta es la segunda parte O te voy a checar, creo que me comentan que hay una alarma También del sistema de trilla que está dando problemas También se lo voy a mostrar ahorita Y ahora gracias por el apoyo Que Alele está dando a este video El video anterior referente a la mitad de la bomba inyección Amigos, idame a compartir Dale like Que tú con eso me apoyas Y yo seguiré subiendo contenido referente a los tractores Las fallas, fugas Todo de las trilladoras igual Pero pues espero contar con tu apoyo Ahí corre la voz Que esto se haga bueno Y que pues muchos de ustedes aprendan con mis videos Créanme lo que para mí eso es un gusto muy grande La verdad Para mí es un gustazo todo eso que me digan Compra Luis, tu video me sirvió Luis, me gustó todo esto Obviamente Pues es como todo Hay gente que pues también me Me tira pues Ah, que es uno Yo soy más profesional que tú Yo soy mejor que tú A lo mejor sí, amigo Pero yo lo sigo compartiendo Lo sigo haciendo Como yo puedo Son más los buenos comentarios Que los malos Y eso es lo que me motiva a mí A seguir subiendo videos Referente a todos Ahora les dije de esta forma Muchos no saben cómo quitar una inyección Les comento Esto aplica en la 9500 9600 9510 9610 Lo que es línea de maximizer Te sirve también Entonces aquí está Y recuerden amigos Que no lo hago porque sea el mejor Lo hago porque me gusta lo que hago Y pues Compartirle a ustedes Para mí es un gustazo Que te sigan siguiendo mis videos Cualquier duda O un comentario Déjenme los comentarios ahí Y ahí va como puedes Salimos de la duda todos La cosa es apoyarnos ¿Cómo la ven? Aquí está Mira amigo Adentro ya de la Trilladora Aquí estoy miren De la cosechadora Les comento Es 9500 Ahorita Aquí miren Por ejemplo Aquí Estos son del sistema de trilla Pero me comenta Mi cliente aquí amigo Que le prende uno Pero no recuerda Cual de todos es Entonces Para saber amigos Cual es Pues hay que encenderla Y Activar lo que es la trilla Pero Si recuerdan Incluso ahí está la polea Miren Yo nada más la armé Creo ahorita el operador Él va a ser el que la va a poner Entonces pues Si es un poquito difícil Para poderle activar la trilla Así como está Para saber Cual es El sensor Que es el que nos está dando El fallo Pero pues aquí está Miren De la trilladora Entonces de lo que veníamos Ya quedó Creo que nomás le quieren poner Lo que es la transmisión esa Para poder Darle para adelante Miren Aquí están todos los señalamientos De cada uno de ellos Miren Aquí está Zep Drive Tiling Todos estos son de sistema de trilla Aquí pues hay que checar Cuál es el que nos está dando el fallo Porque pues Está dando problemas Esta trilladora En ese sentido Y pues Yo creo que Pues a esto hasta aquí va a llegar Y ando cansado gente La neta Ando bien cansado Pero por mi modo Hay que compartirla A todos ustedes Lo poco que sabemos Y pues amigos Yo pienso que Pues ya con esto Voy a despedir este video Espero que te haya servido Y sobre todo Que te haya gustado Y antes de irte Que bueno que llegaste Hasta esta altura del video Amigos pues Te quiero recordar Que pues Te suscribas Básicamente como un fado Que te suscribas Que le des like Y todo el rollo Para ya seguir con los videos Ahora pues Igual manera Quiero mandar un saludo A todos nuestros amigos De España Del sur de España De Guatemala Venezuela Colombia Argentina Uruguay Perú Chile Y de muchos Los que me falten Pues se me disculpan Pero pues son de varios Y sobre todo De toda la República Mexicana Que todos han apoyado Nuestros videos Que de todos lados Ya sea de Guanajuato Michoacán Jalisco Veracruz Zacatecas Hidalgo México Nayarit Un saludo a mi compa Inocencio Hasta Nayarit Y pues De muchos lugares De aquí De aquí De Sinaloa Guasab Guamuchil Todos lados Mochis Ahome Hay de muchos De muchos lugares Que pues Nos han estado apoyando Y de buenas Los agradezco Amigos Amigos Pues sin más que decir Me despido Y cuídense mucho Y que me dios Me los bendiga Amigos Que tal Bienvenidos A este video Amigo Un operador Y es bajar Lo que es La polea De rangos Les paso el tip De la sincronización O tiempo Como ustedes lo conozcan De este Es el cojinete O pista Y aquí arriba va El balerito Ahí va el balero Ahora este amigo Se parte Cuando lo movamos Para que no se caiga Le ayuda mucho Que aquí lleva un reten O retenedor Como tú lo conozcas Porque en cierto Aquí va entrando Eso es todo Ahí entró mi gente Miren Ahí entró Ahí quedó Miren Ahí quedó ya armada Con su retencillo Y todo el show Miren Ahí quedó Para que quede Al cien Miren Ahí va quedando Ya agarró todo Que su balerito Les comento Este traigrase Porque lo compramos Se traen grasa Originalmente Pero pues igual Aquí va bañado Todo en aceite Así de que Pues vamos a seguir Con este Armado de pie De esta tría Ahora vamos a seguir Con esta polea Para que Vean como va a quedar La perrona Miren Ahí va agarrando forma Ya